Amigos, tal y como les había anunciado esta noche, hablamos en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias con el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Pavel Isa Contreras. Bienvenido. Los días de desarrollo son terribles, son 17 grandes metas que se estableció el mundo allá en el año 2015 para mejorar la calidad de vida de la gente, para proteger el medio ambiente, para lograr un mundo más justo. Estamos a mitad de camino, entonces Naciones Unidas, los países del mundo se pusieron de acuerdo para pausar un momento, volver a juntarse y ver qué ha pasado, sacar balance de qué ha pasado con el avance, si hemos avanzado lo suficiente en los objetivos de desarrollo sostenible, qué proporción de la población percibe un nivel de ingreso que es lo suficiente como para adquirir una canasta básica alimentaria y de otros bienes y servicios fundamentales. Entonces, lo que vemos en la cifra es que ha venido disminuyendo. Durante la pandemia aumentó un poco, no mucho, en muchos otros países se disparó, en la República Dominicana creció, pero solo un poco, y ya con la recuperación económica, con el crecimiento, retomó la senda de la caída en el país, por fortuna. También el tema de las afectaciones por cambio climático. No tenemos la experiencia del sargazo, para nosotros todo una experiencia. Pero no sabemos cuánto nos está contando todavía, qué está implicando eso, qué puede implicar en el futuro. Es decir, necesitamos fortalecer la capacidad estadística del país de generar información en un conjunto de áreas para saber si estamos, y especialmente climáticas y ambientales, para saber si estamos avanzando y que nos permita identificar cuáles son los desafíos a futuro. Entonces, digamos que hay áreas de avance, hay áreas de destacamiento, hay algunas áreas de retroceso y, por último, hay áreas donde exactamente no sabemos qué está pasando exactamente.